En la ciudad de San Francisco inició el relleno para Parque del Sector. Delogamos con algunos moradores el caso del señor Luis Cela. Da a conocer que esto fue una promesa de campaña del señor alcalde Ronald Farfán, que anteriormente esto era un sitio que servía para basurero y que era una poza de contaminación cuando existían lluvias. Agradece al Gat Guaquillas por esta importante obra, que no solamente será de beneficio para el sector, sino de los sectores aledaños. Quiero darle agradecimiento al señor alcalde Ronald Farfán por haber construido aquí, por haber votado relleno en esta área verde, que ya éramos abandonados de mucho tiempo, que nadie se preocupaba de esta área verde, como él ofreció en campaña un parque para todos estos sectores y lo está cumpliendo para que sí está haciendo valer lo que él dijo en su campaña. Ya tuvimos una reunión con el alcalde que se comprometió para el 2015, está ya construyendo el parque y por eso está rellenando, porque hasta que llegue el 2015 ya lo encuentra rellenadito. Y gracias, que sí está haciendo buenas obras, las obras se las ve, como usted se da cuenta, señor periodista, esto era abandonado, era una piscina de agua, criadero de mosquitos, todo, y pura contaminación, votaban perros muertos, de toda clase de suciedad votaban aquí en esta área. Y gracias por el señor alcalde que se ha puesto los pantalones bien puestos y va a hacer las obras que realmente ha ofrecido en campaña. Gracias a Dios, yo tengo mucha fe en Dios, que esto se va a hacer realidad, porque cuando uno tiene fe en Dios, todo se consigue. Y cuando usted anda recto, todo se encuentra, señor periodista, y le doy gracias al señor alcalde. Y otra vez, señor periodista, le pido al señor alcalde que no se olvide de estos sectores, que siga apoyando como está apoyando todos los lados de los suburbios. Otra moradora, Josefina Lor, manifiesta que es buena la obra y sugiere que sea acuático para fortalecer el turismo y que los ciudadanos que no puedan salir se integren de una manera familiar al parque que dará inicio a su construcción en el año 2015, luego del relleno correspondiente. Y sí, me parece muy bien que el alcalde haya tomado en cuenta este lugar, porque la verdad es que hace falta mucho un parque, no hay un parque aquí donde los niños vayan, tenemos que ir al centro, y me parece muy bien, o sea, es una decisión muy buena y que si lo va a hacer, que sea un parque acuático, porque la gente que no tiene aquí medio de transporte tiene que irse a bañar arenilla, a otro lugar, y el ser humano que no tiene un medio de transporte, o sea, un transcurso, no se va, si no tiene dinero, peor, pero me parece muy bien y sí me gustaría que sea un parque acuático, como lo hay en Guayaquil, lo hay en Machala, lo hay en otros lugares y también tenemos derecho a los guaquillenses tener ese parque. Sí, ya me parece muy bien y de antemano lo felicito al alcalde porque sí está haciendo lo que ha prometido y sí me hace el parque mucho más, yo lo sigo apoyando. De la Ciudad de San Francisco, Mauro López, Tevejaro.